De nuevo chequeo irá, voy a detener el tiempo Para un sonido curado que no es como, es eterno Y dice, y volar, volar, volar ¿Dónde venimos a su día? Y dice, y no, 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 no Vieres como el viento y vive, vivimos al rato Y llamarnos hasta esperar y el cuerpo No, 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 no Viendo un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se ponga En que tú y yo lo sabemos